¿En qué año saliste al colegio? 2007 ¿Y de ahí qué hiciste? Me fui a Estados Unidos Inmediatamente Claro, es más ¿Qué tenías? Nunca terminé el colegio acá ¿Ah sí? Solo terminé allá Y allá terminé en diciembre o algo así Claro, eso es una pichulada medio... ¿Y de ahí? Complicada Mi primera chamba fue una mecánica Y era gracioso porque de esa chamba siempre salía zampado Después de ser mecánico fui mozo en un hogar de ancianos judíos Claro, de ahí trabajé en McDonald's como todo el mundo Después de eso, alucina que estudié para ser enfermero No Sí, estudié ocho meses en Medical Assistant Trabajaba en el Presbyterian Hospital ¿Y cuándo te regresaste? Regresé en el 2010 creo Y acá también he tenido mil chambitas Y nunca te diste, o sea, salvo de la carrera de enfermero Nunca te diste tiempo de estudiar algo formal No ¿Allá? ¿O acá? No ¿Tú no eres periodista y básicamente toda tu vida? ¿Tienes cuántos años? 25 ¿Te has dedicado a trabajar? La gente dice Sí Claro, no lo alucinan, ¿no? Porque te ven... Lo que pasa Lo que pasa Lo articulado ¿Curgo en cuántos años tiene? ¿Un año? Lo que ocurre tiene un año y un mes más o menos Ah, puta Pero, ¿y de dónde salió? No, no salió de ningún lado Salió, puta De YouTube Claro, claro Salió de YouTube No, que más pasa porque tú lo pones en tu video, ¿no? Pero ahí está egresado a YouTube Claro Con toda la pana Porque eso es lo que soy Pero no O sea, tú ahora Yo me voy a Madrid a vivir un año Tú vas a estar liderando un poco el equipo de Utero Uh-huh